Mente sana, cuerpo sano. Ahora podés hacer más actividades, volver a disfrutar de todo lo que te gusta y te hace bien, cumpliendo siempre las medidas de prevención para seguir cuidándonos entre todos. Recordá que para salir debés tener la app Misiones Digital, llevar el barbijo puesto y respetar la distancia social. La prevención no se flexibiliza. ¡Suscríbete al canal!